600 millones de personas en el mundo tienen automóvil. Facebook posee más de 800 millones de usuarios registrados. Alrededor de un billón de personas hablan en inglés. Pero hay algo que es mucho más común que todo eso. Más de 4 billones de nosotros tomamos café. Decimos café y todos pensamos lo mismo. Según las encuestas, el 83% de la población adulta toma café todos los días. A algunos les gusta el café solo, a otros con leche. Pero una cosa es segura. Es una parte de nuestra vida, de nuestra rutina diaria. Los tomadores de café no olvidan tomar su café y no quieren suspender su consumo diario. Ellos no tendrían que hacerlo. La única pregunta es, ¿estarán decididos a probar un café distinto y sentir la diferencia? Hay algo que es cierto, cualquiera puede hablar con empatía sobre su propio hábito de tomar café. Uno puede estar en cualquier parte del mundo, desde Kuala Lumpur hasta Dubái, Venecia hasta Nueva York, París hasta Budapest, México hasta Buenos Aires. El amor al café nos conecta a todos. Sin inversión de negocio, sin obligación de logros. Cada tomador de café conoce a varios otros tomadores de café. Facebook, Twitter o telefonía móvil, la comunicación se aceleró y la noticia de la gran oportunidad se esparce realmente rápido en el siglo XXI. ¿Y por qué la oportunidad no debería ser aprovechada, especialmente si la misma consiste en café? Ya sea una charla de amigos o una presentación de negocios, un buen café es fundamental. Únete a esa parte de los 3 billones de tomadores de café que comprenden la oportunidad del café. ¿Por qué no participar y beneficiarse de este movimiento? Los negocios realmente grandes son hechos al lado de un buen café. Música 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 Gracias por ver el video.